Cuando se habla del regreso a clases, no solo son los estudiantes y los maestros los que están listos para regresar a las escuelas. La Policía de Laredo también está lista para hacer su tarea en lo relacionado con la seguridad en las zonas y planteles escolares. Para hablar de este tema, esta tarde me acompaña el investigador Joe Baeza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo. Me da mucho gusto tenerte aquí, Joe. Gracias. Joe, vigilancia en zonas escolares. ¿Va a ser la misma que en años anteriores o se va a redoblar en algunas zonas? No, actualmente el Departamento ha aumentado el número de oficiales que están dedicados al enforzamiento de tráfico. Hay 14 oficiales que solamente están dedicados al enforzamiento de tráfico en adición a la división de patrulla. La división de patrulla también se ha aumentado. Hay diferentes graduaciones y clases que se han implementado. Va a haber bastante presencia policial, especialmente en estos regresos a las escuelas. ¿Y por qué han decidido incrementar esa presencia policial? Simplemente porque el tráfico ya está mucho más concentrado y saturado, especialmente en las escuelas. Para nosotros, como van creando escuelas más grandes y pues eso estás diciendo tú que son 40 mil estudiantes, pero en adición de eso son los maestros, los autobuceros, todos los padres de familias que van a ir a dejar sus nidos el primer día. Es un caos organizado, pero simplemente para tratar de mantener orden le pedimos a la comunidad que por favor salgan de sus casitas con bastante tiempo mañana, porque ya mañana es a toda fuerza. No tuvimos éxito al empiezo de esta semana con el regreso del ISD y las escuelas privadas de que no hubo... Hubo un par de incidentes en la escuela Martin, ¿recuerdas? Sí, la amenaza de bomba y el de... Sí, pero simplemente esas cosas son cosas que se trataron inmediatamente y no hubo ningún... ¿Están investigando quién fue el que hizo la llamada? Exactamente, la escuela y nosotros estamos tratando de investigar quién hizo esas llamadas falsas. ¿Una llamada o un correo electrónico? De verdad, no me he enterado, simplemente porque hemos tenido muchas otras cosas. ¿Cuál es la infracción más común que se comete en zonas escolares, Joe? Es la velocidad, es la velocidad, personas que están yendo más de 20 millas por hora en las zonas escolares, también los distraídos como el uso de teléfono, mandando textos, teniendo el aparato en la mano simplemente es contra la ley del Estado. Para nosotros esas reglas, esas leyes se han implementado simplemente para resguardar mucho más la seguridad de los niños que están yendo a las escuelas. ¿Colaboración del Departamento de Policía de Laredo con los departamentos de policía de los distritos escolares? Llámese el de United o el de Laredo. ¿Qué tipo de colaboración han establecido ustedes? Pues, de verdad, se ha entrevistado no solamente con los departamentos de las escuelas, pero también con otras agencias policíacas para tener buena cobertura en diferentes escuelas. Se coordina todo eso con las escuelas, hay juntas que se dedican solamente a esos planes y para mantener ese fluido tráfico en las áreas escolares, simplemente los primeros cuantos días está un poco medio pesado, pero ya después que ya agarren, como hicimos nosotros aquí en Laredo, la onda, de verdad ya se normaliza el tráfico. ¿Y agarra a la policía de la onda también y la policía de los departamentos de los distritos escolares también? Bastante, sí. Bien, en el caso de la comunicación con los departamentos de policía de los distritos escolares, ¿qué tan frecuente se sientan ustedes o se comunican ustedes, ya sea vía electrónica, por teléfono, mensajes de texto, para saber la situación, el estatus del sistema de seguridad en las escuelas? Ahorita simplemente es una cosa que nos comunicamos casi diariamente, hablamos de problemas o estudiantes que están presentando diferentes amenazas o tienen la oportunidad de hacer una amenaza a una escuela, simplemente últimamente el FBE se reconoció al departamento por hacer un esfuerzo a atender una situación de urgencia, de que una persona estaba haciendo amenazas contra la escuela y utilizan lo que se hizo en ese caso como un mejor ejemplo de qué se debe de hacer en esos tipos de situaciones. Ya para concluir, par de preguntas. ¿En qué situaciones ustedes intervienen en las escuelas? O sea, le dicen al departamento de policía de las escuelas, quítense de medio, estos de nosotros nos vamos a encargar de este problema. Simplemente se involucran las diferentes agencias todo el tiempo, pero nosotros tenemos el cargo de que cuando ya salen de las escuelas, nosotros que sea una amenaza por redos, un anuncio de que va a haber un tipo de disparos, cualquier amenaza es que haya bullying, lo que sea, nosotros en el departamento tomamos todo eso en serio, cada caso se investiga, y si hay de verdad que se coordina para tratar de buscar en la casa de la persona que está haciendo la amenaza, si tienen el poder de entregar esas amenazas, todo eso se utiliza con la combinación y la cooperación de las escuelas. Mencionaste el bullying, ¿también intervienen en los casos? Claro que sí. O sea, en esas broncas que se forman en las escuelas que están filmando, ¿intervienen ustedes la policía? También nosotros hemos entrevenido porque simplemente en esos casos, casos de suicidio o atentos de hacer suicidio son unas cosas muy serias aquí. Para finalizar, autobuses escolares. Si tienen el alto mostrado porque están subiendo o bajando estudiantes, los carros todos tienen que parar, o si vienen atrás del autobús o contra del autobús tienen que parar completamente. ¿El que viole el reglamento del tráfico ante un autobús escolar que está detenido en la calle? Se va a enfrentar con bultas, las bultas son altas. 500 a 1.250 dólares. Exactamente, 500 a 2.500 dólares. Y simplemente el riesgo de que una criatura se vaya a lastimar porque una persona va de apuro o de prisa en las mañanas. Y eso es lo que hemos visto, es las personas que van manejando agresivamente y con altas velocidades. Sobre todo en estos tiempos que se han reportado tantas persecuciones a alta velocidad de traficantes de humanos aquí en nuestras calles. ¿Eso es preocupante? Simplemente sí. Es preocupante. Es cierto. Y ustedes ahora tienen más patrullaje también en ese sentido, ¿no? Simplemente la mayoría, ya la póliza de persecuciones para nosotros ha cambiado completamente. La mayoría de las persecuciones son de otras agencias. ¿De los agentes? De agentes federales y estatales. De agentes federales. Así es. Investigador, yo voy a esa portavoz del Departamento de Policía de Largo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Gracias. Gracias.